Echa la hoja aleta que es mas humedo para que no te caliente el agua para que. Yo ni uso agua fria, yo me baño. Me gusta el agua fria, porque el agua fria del tinaco sale caliente. Para mi está suficiente caliente. Solo el otro día cuando vi el norte, les van a estar. Ah si por el aire. Estima un poco el agua fria, pero normalmente. Son olas de allá que ustedes son frescos, son el lato. Si, muy cierto. Y acá como es pura piedra que estamos, desmasa a mi favor. Por eso cuando hay frío. Cuando hay frío, hay mucho frío y cuando hay calor, hay demasiado calor. No hay calor mejor. Si. Hasta que duermes, se me pelota así. Si. Muy cierto. Hasta la mujer, tanto la mujer con el hombre, aguanta. Yeah. Muy, muy cierto. Aquí, vives aquí en Progreso? Si. 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 Yo recuerdo, yo vine a Progreso cuando era un pueblo chiquito. Si. Ah no, si, si. Ya creció Progreso. Creció mucho. Ya no eres vivo, ya. Es que yo vivía, yo vivía en esa parte, yo vivía en Cisali en Merida en 1969, antes que te naciste. Acá. ¿Qué año naciste? Puta, 73, 73. Ajá. Yo ya vivía aquí, yo iba a la escuela en Cisal. Todavía ni vi el mundial donde se coronó Pelé. Si. Si. Yo vivía en México antes que tú. Jejeje. Cisal no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Si. Si sale es un puerto. Calladito todavía. Pero tranquilo. Si. La única cosa que cambió si sale los precios, ahora está caro. Está caro ya. Los restaurantes, los hoteles, todo está caro ya. Sí. Porque los mal amanearon aquí. Ah. Sí. Acá digamos es un precio más justo. Sí. Que en otros hogares. Tiene que saber cómo vivir y está económico. Pero si no sabe cómo vivir, sale caro. Cuando venga acá y quiera comer pescado, háblale con los mexicanos. Sí. Como de acá hay un católico. Oye, amigo. O sea, está lindo. No hay mucho tiempo. Sí, exacto. Kilos de pescado para la familia. Sí. Ah, 220. Ah, muy bien. Excelente. Sí. Ajá, exacto. O si te rentan las palapas, tu hijo puedes comprar comida, cualquier restaurante. Me querían rentar las palapas. Yo vine aquí hace, creo que año y medio, dos años. No recuerdo exactamente la fecha. Cuánto. La palapas y digo, una cerveza, 60 pesos. Ah, está bien, amigo. Está bien. Oye, opto por 60 pesos. Ah, no. Sí. Sí. Y te sientas acá. Ajá. Y las palapas son muy carísimas. Ya consiguen sus micheladas. Ahora están felices. Ahí está mi abriga. Ya ve lo que está allá. Ah. Como la de rosado. Ah, sí. Ah, sí. Ajá. Eres mentiroso. ¿Por qué? Porque el hombre me dijo que allá no venden Victoria. Pues posible es el otro, pues. Una tienda por allá yo compré en Victoria. No, Victoria no. Tienen todos los fridges. Tienen todos los fridges. Tienen todos los fridges. Y hay uno chiquito al lado y tienen Victoria. Y tenían corona. No, exactamente. Así está. No sé si es ese sexo o fue el otro más arriba. Pero uno de ellos. ¿Cuál es el otro? Ah, ese es el chalado. Así que tipo de trabajo haces aquí? Nada. Yo he trabajo para camaradería. en la carretería después del trabajo vienes aquí a una chelita y descansar es la mitad, con el baño hay que allá a mis cenas en los días la muchacha que está allá ¿quién es? ¿su esposa? no es una amiga una amiga, ah si se llama Katy 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 y lo vienes a cuidar un rato no es la familia los que venden marquesitas y eso o venden marquesitas ya ha probado eso no todavía no ya ha comido marquesitas pero aquí no no, el otro así las zapétulos oh pues no se vean las sabritas oh eso si, si sabritas con tomate y cebolla no, le ponen queso queso, si ya lo ha probado, si hay de otro con solo blanco si y allá hay el hotel y que más marquesitas si ya las he probado yo ya ¿cuál les gustó? cortan la bolsa no se cual me gusta mas porque ya porque no lo probé la verdad no me gustan mucho pero bueno de vez en cuando y la marquesitas también hay de Nutella marquesitas y de Nutella yo comí de Nutella me gusta me gusta me gusta ahí nos vimos amigo ya puede cambiarse en el carro ahí hay baño también en el estacionamiento hay baño allá te puedes cambiar allá no pero aquí hay que ir a comprar en el parque pero no tu traje el bolso para mi el barro no te preocupes no te preocupes vamos a ver si 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 as si 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 Yo sé, no hay nadie en el baño en el baño. Podemos cambiar la parte de la bife. Pero también tienes que irse a kentrar la bife. ¿Puedes ir a la bife? Yo tengo que ir a llevar la bife. Sí, yo puedo ir a la bife. Sí, he hecho un salón por mi. Ya. Si me gusta la bife, ¿Puedo ir a comprar unos chicharrones? Y una cerveza para mi amigo. ¿Cómo se llama? Alegría. Alegría. Happy. Happy. Don't worry, be happy. ¿Correcto? Así me voy aquí a Loxo a comprar chicharrones para mi hijo y una súper para mi nuevo amigo Alegría. Yo no sé qué. Yo sé que no es su nombre, pero, hey, miren, aquí está Alegría. La cosa más importante. A ver, ¿dónde están los chicharrones? Chicharrones, chicharrones, ¿dónde están? Chicharrones, ¿dónde están los chicharrones? No lo veo. Alguna parte van a estar aquí. Hola, hola. Hola, buen amigo. Hola, amigo, ¿súper para vos? Solo uno. ¿Vas? Sí. Gracias. No, para mí. Hola. A súper para Mr. Happy out there. Chicharrones para la Sugar Free Traveler. Y, I got a Coke in the car. Hola. 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 Hola, señor. Hola. 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 ¿Cuántos? ¿55? Tengo mi tarjeta aquí ¿Vale? 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 Gracias, no necesito nada Compré una superior para el señor Alegría, aquí están los chicharrones, una super para ti, cambio para ti, solo eso tenían, solo eso tenían, y un espacio que me siento. Y ahora estás más alegre, tienes una chela aquí, lógico, si vienes a progreso y no es alegría, vas a estar triste, no, pero que es puerta o que eres despacio, cual quieres, hay una puerta y una despacio, una que? Es que una es como digamos, si vienes a progreso, y no ves alegría, o si vienes a progreso y no ves alegría, mejor que te encargo, mejor si, eso es cierto, muy muy cierto. I need the key, I'll go bring the food here, we eat here, I'll go take my bag and I'll go change here, okay, you think he knows how to close or you want to go a lot better, better you go a lot better, better you go a lot better, no, el abre su puerta de él, y abre la puerta de al lado, hold this for a second, Así vos, vaya a buscar comida, que tenemos en el Volkswagen, en el Volkswagen Kombi, y se va a cambiar la ropa mojada, y vamos a estar aquí con alegría, Ah, un momento, el señor alegría, el señor alegría, el más alegre de progreso, ya le he encontrado, y con Where are you Maria? Hi guys, suscríbete a su canal, y con Juanita, de Coroza Belice, su mamá, hey, Where are you Maria? Sí, aquí, sabe bombas yugatecas, sí, no, él lo sabe de las bombas yugatecas, son de, son de, son de, le dicen, riman algo, y dicen de último, bomba, por ejemplo, Oh, yo he oído eso, pero no sé de eso, sí, son bonitas, yo he oído eso, pero no sé qué, ¿Usted sabe decir una bomba? ¿Se conoce? ¿Sabe alguna? Pero... Solo para que lo oiga él. Un poco grosera. No importa, no importa. Ahí va. Ahí va, diga. Ahí va, una bomba. Dígalo duro para que se oiga. Del cielo cayó un pañuelo bañado de ceniza. Abre tus piernas mestizas que ahí te va mi longaniza. Bomba. 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 Dirty jokes in Spanish, guys. Dirty jokes in Spanish. You'll learn the language. Ahí te va mi longaniza. Hay otra. Hay otra, ok, otra. Nomás doble. Ayer pasé por tu casa. Y olé a su río. Y así echar por tu ventana. Era tu vieja que le apestaba el fundillo. Bomba. Bomba. Dirty jokes in Spanish, guys. This is a Spanish-style video. Este video va a estar todo en español. Aquí con el Señor Alegría. Para los habla hispanos que ven. DogP Vlogs en YouTube. Suscríbete. Déjame comentarios. Bye bye. Bye bye.